Ya estamos vuelta de la publicidad con nuestro compañero José Calvo. ¿Qué tal, José? Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. ¿Qué tal? Pues nosotros encantados de recibirte aquí, sobre todo porque vamos a ver esas espectaculares fotos que te mandan tus colaboradores. Porque además creo que esta semana, José, ha habido como mucho tipo de nubes diferentes. Ha habido un montón y es que tenemos altas presiones sobre la península, pero muy bajas presiones, una profunda borrasca en el Atlántico que han viado frentes que no llegan a entrar y por eso, pero sí con nubes de tipo medio-alto que vamos a ir viendo ahora. Bueno, estas todavía son del fin de semana, llegó un frente y tras el paso del frente se genera esa nubosidad de tipo bajo, esos estratos orográficos que se quedan, que suelen formar las nieblas, pero cuando ya pasa el frente y mejora el tiempo, pues el propio sol lo va deshaciendo. Fíjate que parece como si hubiese un... ¿Cuánto tiempo se tarda en grabar esto? Porque ahora les hemos moverse mucho, pero imagino que está un poco acelerado. Efectivamente, estos son 20 minutos de grabación y está acelerado un poco de tiempo. Después de estas nubes bajas vamos a ver otro tipo de nubosidad que también aparecía durante estos días, durante este fin de semana. Durante hoy ha habido este tipo de nubes que son altocúmulos estratiformes, son nubes de tipo media formadas por gotitas de agua y por gotitas de hielo y también son nubes que nos indican cambios porque hoy estamos próximos a un cambio de tiempo a lo largo del día que este tipo de nubosidad ya nos anuncia de que hay un frente en puertas. Estos altocúmulos estratiformes también son de Fernando, desde la zona de Arnedo, con ese pico que es Peña y Sasa. Y ahora vamos a ver otro tipo de nubosidad que son las nubes altas. Esta imagen de Antonio con esos cirrus, esas sí que son nubes de hielo, son nubes muy altas, esas estelas de condensación que cuando evolucionan dan a lo que llamamos cirrus homogénitus, porque de las estelas de condensación realmente se llegan... No son de aviones, ¿no? Exactamente. Y luego se hacen nubes. Luego se hacen nubes. No es el humo del avión, es el vapor de agua que genera la combustión de los aviones. Eso nos indica que hay mucha humedad en capas altas y una vez que se congelan y se condensan forman ese tipo de nubosidad. También son nubes que anuncian cambios. Y con esta nubosidad de tipo medio y de tipo alto, pues hemos recibido multitud de imágenes como esta de Agnieszka, de los amaneceres o atardeceres, este de Cristina, desde la zona de Cervera, con esas nubes teñidas de rojo, fíjate qué bonito, desde Calahorra, imagen de Emilio, incluso se puede ver ahí una estrella. Esta otra también de Óscar, desde Calahorra. La verdad es que esta nubosidad deja unos amaneceres, para los madrugadores, claro, o para los trasnochadores, bien bonitas. Esa que veíamos de Javier, esta que veíamos de Juanma, desde Briones. La verdad es que el correo se ha llenado de fotos de este tipo. Y aparte de estas nubes, también hemos podido ver con los chubascos, cuando pasaba el frente, arcoiris. Arcoiris como este que me mandaba Maleles, desde la zona del Ebro, fíjate que ya el aspecto otoñal va cambiando, ya las hojas van cayendo y ya hay un ambiente más invernal. Y ahora te voy a enseñar otro que grababa desde casa, un arcoiris doble. Y te cuento que en esta fotografía podemos ver la intensidad del color que viene dado por el tamaño de las gotas. Cuanto más gordas son las gotas, más intensidad tiene el color. Y en el arcoiris secundario, los colores están invertidos, es decir, los colores más rojos están por dentro. Y en los arcoiris primarios, los colores más rojos por fuera. Curiosa imagen. Otro fenómeno óptico que también hemos podido ver esta semana es el halo. El halo solar, esta imagen es de Lorenzo, desde Valdezcaray. Se producen unas nubes también altas, formadas por gotitas de hielo, que se llaman los cirrostratos, y que también nos van a indicar que hay cambio de tiempo. Hay humedad en capas altas y viene cambio de tiempo. Y ahora te voy a enseñar otras imágenes muy bonitas, porque son lo que llamo yo nubes especiales, esas nubes en forma de platillos volantes, que son los altocúmulus lenticularis. Son nubes asociadas a flujos ondulatorios, a viento en capas medias. Cuando chocan contra las cordilleras, como en este caso, contra la Sierra de Cantabria, dan este tipo de nubosidad en forma de lenteja. Es curioso porque impide, como hay estabilidad en capas altas, impide que esas nubes se desarrollen mucho desde el punto de vista vertical. Por eso adquieren esa forma aplanada. Y ahora lo vamos a poder ver en un vídeo, también timelapse, acelerado, sobre todo porque una de las características de estas nubes es que se mantienen en su posición durante mucho tiempo. Fíjate aquí que vemos las nubes medias y altas que ha habido estos días, esos cirrus, esos altoestratos, esos altocúmulos, y aquí podemos ver esas nubes lenticulares, cómo se mantienen prácticamente en el mismo sitio mientras las demás siguen su camino. Bueno, pues esta es una característica también de los altocúmulos lenticulares. Bueno, pues sí. Y no quería dejar pasar. Qué bonita esta, ¿no? Se ve todo la sierra ya nevada. La sierra de la demanda, cuando se quita un poquito la nubosidad, podemos ver. Y ahora te voy a enseñar otra muy curiosa, que es de la luna que ha habido estos días, pero que la curiosidad de esta fotografía radica en que está sacada con móvil. ¿Con un móvil? Tiene truco, pero está sacada con un móvil. Ya te lo contaré luego y después a nuestros... Las ciencias adelantan que es una barbaridad, decía Don Hilarion, y aquí lo podemos comprobar en esta preciosa foto de la luna. ¿Qué va a hacer este fin de semana, José? Bueno, pues tras el paso del frente que esperamos para esta tarde, hoy jueves, va a llegar otra vez aire cálido en capas altas. Lo vemos en esos colores más rojizos que se va a ir entrando hacia la península. Por lo tanto, va a ir el tiempo estabilizándose después de, como te digo, el paso del frente que vamos a notar hoy jueves por la tarde y mañana viernes por la mañana. Por eso tenemos las altas presiones ya en la zona oeste peninsular. El frente que va pasando, así que mañana viernes será un día de transición, con cielos algo todavía nubosos, sobre todo en la zona del oeste y en zonas de montaña, todavía alguna nevada. Los vientos van a rolar al noroeste, así que van a bajar un poco las temperaturas y por lo tanto la cota de nieve. Y en el valle notaremos nubes y claros con las temperaturas un poquito todavía más frescas que las de estos días pasados. El sábado sigue ese ascenso en latitud del anticiclón, aunque hay unos frentes que van a rozar el norte peninsular, por lo tanto todavía podemos ver algo de nubosidad. Pero no esperamos precipitaciones. Vamos a tener los cielos con nubes y claros, temperaturas suaves para la época, entre 12 y 14 grados de máxima en el valle, algunas nieblas matinales y algunas heladas en zonas de montaña. Y el domingo, las altas presiones siguen ese ascenso en latitud, vamos a notar todavía más estabilidad, pueden aparecer algunas nieblas matinales, pero la tendencia es a esa estabilidad, a cielos poco nubosos, quizá un poquito más en zonas de montaña, como suele ser habitual, con temperaturas que además el domingo todavía se van a recuperar más. Así que si hay que elegir un día, mejor el domingo. Aunque no va a ser un mal fin de semana, porque ya te digo que no esperamos lluvia, no esperamos precipitaciones y las temperaturas no son especialmente frías. Bueno, pues hay que aprovechar el fin de semana, si hace bueno para reconocer nuestra comunidad, para pasear. Saben que tienen toda la información actualizada cada día en el blog de nuestro compañero, en Meteos Ojuela, y además se abre Valdezcarailla, aunque sea solo de uso turístico, es una buena opción acercarse y disfrutar, aunque sea para jugar un rato con la nieve. José, gracias, disfruta el fin de semana y nos vemos la semana que viene, un poco adelantado porque el miércoles, porque hay puente. Sí, hay puente, a ver qué nos depara el puente. A ver si hay, a ver si hay suerte. Gracias. De nada.